Nehemiah 6. Reina Valera 1960. Maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Zambalat y Antobias y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme. Ven y reúnámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo. Yo hago una gran obra, y no puedo ir. Porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito. Se ha oído entre las naciones, y Gasmuro dice, que tú y los judíos pensáis revelaros. Y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo. Hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo. Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías hijo de Delahía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo. Reúnámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije. ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalad lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalad, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Lul, en cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías hijo de Ana. Y Juanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesudam hijo de Berrequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Neemías 7. Reina Valera 1960. Neemías designa dirigentes. Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani, y a Ananias, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Los que volvieron con Sorobabel. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos naucodonos o rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Sorobabel, Jesúa, Nehemías, Aserías, Ramías, Namaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Neum y Barana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2.172. Los hijos de Zephatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Padmoa, de los hijos de Jesúa y de Joa, 2.818. Los hijos de Elam, 1.254. Los hijos de Atu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2.622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigai, 2.067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Sequías, 98. Los hijos de Asun, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Saon, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Betasmavet, 42. Los varones de Ramay y de Jehová, 621. Los varones de Migmas, 122. Los varones de Betel y de Ay, 123. Los varones de Lotro Nebo, 52. Los hijos de Lotro Lam, 1.254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adidiono, 721. Los hijos de Sena, 3.930. Sacerdotes. Los hijos de Jedahías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores. Los hijos de Asaf, 148. Porteros. Los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del Templo. Los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Keros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salimay, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gar, los hijos de Reía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Paseá, los hijos de Besaí, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bagbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meïda, los hijos de Arsá, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, y los hijos de Atifa. Los hijos de los Siervos de Salomón. Los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jala, los hijos de Darkom, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokereta-Sebain, los hijos de Amón. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerú, Adón y Mer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos y los hijos de Barsilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilai-Geladita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló. Y fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran siete mil trescientos treinta y siete. Y entre ellos había doscientos cuarenta y cinco cantores y cantoras. Sus caballos, setecientos treinta y seis. Sus mulos, doscientos cuarenta y cinco. Camellos, cuatrocientos treinta y cinco. Asnos, seis mil setecientos veinte. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro, cincuenta tazones, y quinientas treinta vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra veinte mil dragmas de oro y dos mil doscientas libras de plata. Y el resto del pueblo dio veinte mil dragmas de oro, dos mil libras de plata, y sesenta y siete vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel, en sus ciudades. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Nehemias ocho. Reina Valera mil novecientos sesenta. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén. Amén. Alzando sus manos. Y se unillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabeta y, Odías, Masías, Kelita, Asarías, Josaved, Anán y Pelahía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, Escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo. Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo. Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el Escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo. Salid al monte, y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Neemías 9. Reina Valera 1960. Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Cerebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnias, Cerebías, Odías, Sebanías y Petahías. Levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Canáneo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuceo y del Jerjeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su serviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardó para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron paras y becerró de fundición y dijeron. Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste cuarenta años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Zeón, la tierra del rey de Zeón, y la tierra de Ob rey de Bazán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los canáneos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio, y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. Porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Pacto del pueblo, de guardar la ley. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, afirmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Neemías 10. Reina Valera 1960. Los que firmaron fueron. Neemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Aserías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malkías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilga y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas. Jesúa hijo de Asanías, Minu y de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelahías, Anán, Micaía, Reot, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo. Paros, Padmoa, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asun, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macbías, Nesulam, Esir, Nesesabel, Sadok, Hadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Azú, Aloes, Pila, Sobek, Reún, Asabna, Masías, Aías, Anán, Anán, Maruc, Arín y Vana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Levi la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios.